Hola, soy Jair García y me desempeño como coordinador de educación y formación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. En esta ocasión voy a hablar sobre la discriminación. La discriminación es una conducta negativa en la cual se vulneran derechos humanos a partir de prejuicios, estereotipos y estigmas que se aplican de forma deliberada e irracional sobre ciertas personas o grupos de personas. Por ejemplo, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual, grupos indígenas, entre otros. Es decir, la discriminación es la negación para ejercer nuestros derechos, oportunidades y libertades en un ambiente de igualdad. Esta conducta excluye a quien la padecen de las ventajas de la vida en la comunidad o sociedad. Esto se da porque estas ventajas o derechos son distribuidos de forma desigual e injusta. Ahora bien, ¿cuáles serían las características por las que alguna persona podría discriminarme o discriminarnos? Puede ser por nuestra apariencia física, nuestro color de piel, por alguna discapacidad motriz o intelectual, por ser hombre o por ser mujer, por tener alguna enfermedad de transmisión sexual, en el caso de las mujeres por estar embarazadas, el estado civil o por cualquier otro motivo. Para saber si nos están discriminando, primero debemos detectar si nos están negando un derecho y segundo, si nos están negando ese derecho por alguna de las características antes mencionadas. Toda discriminación tiene como finalidad el excluir, negar o limitar algún derecho o libertad. Un ejemplo claro de discriminación es en el ámbito laboral, donde se desempeña un mismo trabajo, pero por ser hombre o por ser mujer o por nuestra edad nos pagan menos, siendo que realizamos las mismas funciones. Otro ejemplo sería cuando por ser indígena o por ser homosexual o lesbiana no me dejan entrar en algún lugar, como un restaurante o un centro comercial. En el ámbito de la salud hablamos de discriminación cuando nos llegan o condicionan los servicios de atención médica o nos impiden la participación en las decisiones sobre nuestro tratamiento médico o terapéutico. También ofender, ridiculizar o promover la violencia sobre cierta persona o grupo de personas a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación. Para finalizar, quiero comentar que los actos de discriminación en México están prohibidos. Esto lo señala nuestro artículo primero constitucional. Si tú sientes que has sido discriminado, no dudes en acercarte a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, donde personal altamente capacitado te orientará jurídicamente. Para finalizar, quiero invitarlos a que conozcan nuestra oferta educativa dentro de la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, ingresando a www.cdhhgo.org. Mi nombre es Jair García y soy coordinador de educación y formación.